Hola gente de Youtube. Hoy les traigo como descargar música en audio muy fácil y rápido. Hace un tiempo atrás había subido un video de esto pero está muy feo sin loquendo ni nada. Así que decidí hacerlo de nuevo y en calidad HD. Bueno. Les paso a mi compañero para que les explique como son los pasos a seguir XD. Hola hola loquenderos. Después del todo el discurso de Juan, me toco decirles los pasos. Primero se van a su navegador favorito y buscan cualquier música no importa si es video o audio. Advertencia solo sirve en Youtube. Después de escogida la música se van a la parte de arriba y copian el link. Abren una pestaña nueva y se van a Google. Escriben, lito.com. Pegan el link en el cuadro blanco y cliquean convertir. El cuadro blanco y chirupo. Sin el cuadro blanco, se van a ir al suelo. Por favor agreguen el link en el cuadro blanco y fuckin. Y no te pongan, mira. Sin el cuadro blanco como es, me Joe. Probablemente hay un ejemplo que se puede conseguir este viaje ante ustedes. Entonces voy a descargar tu break. 100% y ponen descargar y listo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!